Por favor, quédate al estadio, hay que hacer rápido el programa Yo soy Karen Schwarz Ella es Karen Schwarz Y tú eres Adolfo Aguilar Se dirige que coge las canciones mas raras Esa canción la prende en el reloj ¡Ah! ¿Para eso me tienes miedo? ¡No me tengo! ¡No me tengo! ¡Oye! ¿Tú si eres bravo? ¿Por qué me ponen esa? Esa canción es del topo en Lima A ver, un ratito ¡Eso! ¡No me griten! Señoras y señores, muchísimas gracias por estar con nosotros Soy Karen Schwarz Y con ustedes, Adolfo Aguilar ¡Hoy tenemos a nueve participantes y tres sentenciados! ¡Ay Dios mío! Señoras y señores jurados, buenas noches Hoy día, ¿qué programa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? Porque mira, vamos a tener un poquito más de este show de los jurados que se lo merecen ¿Qué le parece? ¿Tú presentas a Fernando, luego a Mari Carmen y luego a Ricardo? ¡Vamos! No, primero Mari Carmen, porque es la reina del programa ¡Venga, vamos! ¡Con ustedes, la princesita, la reina Mari Carmen! ¡Marín! ¡A Martín! ¡Churrísimo él! ¡Simpático! ¡Con ustedes! ¡Ricardo Moral! ¡Y ahora! ¡Ahora! ¡Gracioso él! ¡Con unos lentes tan sexys! ¡Ha puesto una camisa cuadros! ¡Él es Fernando Armas! ¡Armas! Y así como tenemos a nuestro maravilloso jurado, también tenemos a grandes artistas participando esta noche ¡Por supuesto estará cantando esta noche! ¡Toni Rosado! Mi corazón te está buscando ¡No la conocía! ¡Yo tampoco! ¡Pero Mari sí la conoce! ¡Es una persona de todas! ¡Es una persona de todas! ¡Es una persona de todas! ¡También estará... ¡Cristores! ¡Claro eres hoy! ¡Chris Martin! ¡Fan de Chris Martin! ¡Estamos listos! ¡Porque también cantará Roberto Carlos! ¡Qué buena! ¡Y también! ¡Enrique Bполas Te morí! ¡Losos más fuertes! ¡Ah! ¡P entreviste practicalmente! ¡Están bien! ¡Maravilloso! ¡Aquí muy bueno! ¡Sí! ¡Preparen las gargantas! ¡Preparen las gargantas! ¡Preparen las gargantas! ¡Porque se viene! ¡WADE DIRECTION! ¡Ya es! ¡Mucho grito! ¡Aquí viene! ¡Bernadísimo Vichel! ¡Bónganse románticos! ¡Agárrenme a la placa del lado! ¡Venga Noel Chocri! Y por último, el toco más importante, señoras y señores, estará Andrea Bocelli. Y con la música de Andrea Bocelli, Ave María, Karen, Serenita. ¡Chau chicos! ¡Buenas noches! Allá a los cielos del backstage. ¡Un aplauso para ella, por favor! Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Muchísimas gracias. Les recuerdo que después de Yo Sois, está el partido con Messi. ¡Una! ¡Ya les va a estar buenazo! Todo para que estén gobernacional. ¡Vámonos inmediatamente al backstage que ya había llegado, Canelchina Shorzai! ¡Claro! ¡Mi corazón te anda buscando! ¡Dónde te has ido! ¡Listos y preparados para el primer participante de esta noche! ¡Con ustedes canta... ¡Toni Rosado! ¡Toni Rosado! ¡Toni Rosado! ¡Yo soy... ¡Toni Rosado! ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Un pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Un pedazo de luna, mi corazón te anda buscando Te he contado, dijo que dejaré Yo no sé a dónde irás, ni con quién andarás Te extraño que vendrías más y más Un pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde estarás? ¡Chucha! Ahora sí, seguimos avanzando Gracias a Dios, gracias a Dios ¿Dónde avanzarían? ¡Sí, sí! ¡Somos internacional pacífico! ¡No hay más! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! Un pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te encontrarás? Y me encontrarás, y no te dejaré Yo no sé a dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día, más y más Un pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¿Dónde te has ido, cariñito mío? ¡No hay más! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Muy! ¡Oh! ¡Sí! ¡No hay más! ¡No hay más! Ay, no hay más! ¡No hay más! Muy bien, muchísimas gracias a nuestro ballet Y vamos con Edson Marchand Él es Tony Rosado Hemos tenido muchas sorpresas también con este caballero Ahora vamos a escuchar lo que nos dice nuestro jurado Le damos la bienvenida por supuesto a la dulce princesita Mari Carmen Marín Adolfito de mi corazón, gracias, un besote para ti Bienvenido a todo el público maravilloso que siempre nos acompaña Un beso a todas las familias y sus hogares Caballero, usted se mimetizó con Tony Rosado, el verdadero La actitud, la energía, vocalmente, los guapeos, las animaciones Todas las cosas que ha hecho usted el día de hoy Se nota que las ha venido trabajando de día a día He hecho su tarea y por eso he hecho una buena presentación Felicidades Muy bien Mari Carmen, siguiendo el orden que estableció Karen Schwarz Le damos la bienvenida, según Karen, al guapísimo Ricardo Morán ¿Cómo sucede Ricardo? Muchas gracias Adolfo Bueno, agradecerle a Karen el piropo Muchas gracias al público que nos acompaña esta noche Aquí en el estudio de Barranco y al que está en sus casas Viéndonos hoy día un poquito más temprano 7 y 6 de la noche por el partido que empieza a las 9 No se lo vayan a perder Gracias por estar ahí Este programa se hace con mucho cariño para todos ustedes Y la verdad, después de que dijo que esto es producción de Ray en la Botella Yo tengo que decirle que está excelente y que pasa y que no hay ningún problema Se ha ganado la vara conmigo, señor Sin embargo, vamos a lo técnico Vienen los altos, vienen los graves Muy bien colocada la voz Hoy día realmente es una muy buena presentación Muchísimas gracias Ricardo También le damos la bienvenida al divertidísimo y no menos guapo Fernando Armas Muchas gracias Zurro Gracias a todos los amigos que están aquí en el estudio Un abrazo para toda esa linda gente que está acudiendo al estadio Y los que no van a poder ver el partido aquí en Frecuencia Latina de Messi Y sus amigos Señor, yo quiero que usted me muestre su DNI Porque estoy seguro que usted es hijo de Tony Rosado Ha hecho el calco tal cual de Tony Rosado Dos centímetros más de taco y usted es Tony Rosado Bien con los raspados, los quiebres, los graves Está usted en Tony Rosado Muy bien Fernando, muchísimas gracias Y con Tony Rosado les voy a contar que canta Y luego Todo listo para escuchar cantar a... Chris Martin Yo soy Chris Martin ¡Hey! 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 ! Yeah, I don't want you to wait for me Yeah, I don't want you to wait for me Yeah, I don't want you to wait for me For you I was scared, I was scared The times were disrepaired That I'll wait for you If you go, if you go If you leave me down here on my own When I'll wait for you Come on, hey! Yeah, I don't want you to wait for me Yeah, I don't want you to wait for me Yeah, I don't want you to wait for me Yeah, I don't want you to wait for me Ladies and gentlemen, my best friend, get your man Yeah, I don't want you to wait for me Yeah, I don't want you to wait for me Yeah, I don't want you to wait for me Yeah, I don't want you to wait for me Yeah, I don't want you to wait for me Yeah, I don't want you to wait for me Muy bien, muchas gracias a nuestro Pedrito Sárez Berti Que participó en Yo Soy Daba el caso, también se llama Pedro Reina Qué buena Para todos los complejeros Preparados para escuchar la opinión de nuestro curado Vamos a comenzar esta vez con el señor Fernando Armas Cris, tú haces una buena imitación Haces la voz grave, el susurro, los falsetes Pero aún creo que vamos a repetir, voy a repetir lo de ayer El tema de conectar, de transportarte, de volar Sigue haciendo eso para poder creer que estamos viendo a Cris Mar Muy bien, Fernando, muchísimas gracias Mari Carmen Vocalmente muy bien Creo efectivamente que tienes que conjugar un poco y mezclar lo actoral con la voz Que ya la tienes Si trabajas eso, creo que vamos a llegar a la perfección Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias Lo voy a llevar al doctor para que baje peso, sea más liviano Ricardo Morán Yo sentía que ayer tenías la voz Hoy día no la he sentido tan parecida Pero Hay un pero, señores, hay un pero A ver, sí, hay un pero Que reclamen a ese público, si ese público no vino ayer Claro A ver, he sentido que la voz ha estado parecida por ratos Pero no ha estado tan parecida como ayer Como ayer lo hiciste bien, sé que puedes lograrlo Pero creo que tienes que observar lo que has hecho hoy día Y creo que corporalmente está mejor Pero hay que soltarse más Todavía se ve muy estudiado Muy bien, se les ha recordado Muchísimas gracias Preparados para escuchar cantar en Yo Soy Desde Brasil Roberto Carlos Yo soy Roberto Carlos ¡Los! ¡Los! Ch Vancouver Quatro, have you loved it Chau Quatro, have you loved it Yeah, yeah Amén. Yo un gato me hacía con taquilla ¿De qué me dejaste? Yo no sé ¿Por qué? La ventana es más grande Siento amor, el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor Qué noche bella, resiento que te estás en esa estrella El gato que está triste y azul, nunca se olvida Que fuiste mía, no siempre serás en mi vida Porque en mis ojos toda lágrima hay Vida querida, vida mía Un reflejo de lona que reía Si amar es cerrado, culpa mía, te amé En el fondo de esta vida, yo no sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor Qué noche bella, resiento que te estás en esa estrella El gato que está triste y azul, nunca se olvida El gato que está triste y azul, nunca se olvida El gato que está triste y azul, nunca se olvida Que fuiste mía, no siempre serás en mi vida La vida clara, de primavera Del gato que está triste y azul, nunca se olvida que tú es de vida. La, 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 la. Yo soy... Muy bien, Walter Espinosa, Roberto Carlos, Udectu Carlos, Uy, a las nueve del partido, a las nueve del partido. Después que termine yo soy los que no fueron al estadio, se pueden quedar en Frecuencia Tina viendo el partido. Preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado. Comenzamos con la lindísima, la dulce princesita Mari Carmen. Muy bien, caballero. Vocalmente me parece que en esta interpretación hemos matizado un poquito mejor que la vez pasada. Hay que tener mucho cuidado con la afinación. La afinación es muy importante ya en estos días que ya van quedando los mejores. Entonces estamos buscando la excelencia. Entonces desafinaciones ya no pueden haber. A seguir trabajando. Muy bien, Mari. Muchísimas gracias. Fernando. Al final de la canción ha terminado atropellado por ahí, Walter. Hay momentos en que ha entrado y ha salido la imitación. Y en esas desafinaciones hace que también uno no sienta esa paz, esa calma con la que canta Roberto Carlos. Hay que trabajar. Muy bien, Fernando. Ricardo. Si bien veo que estás intentando lo que te hemos pedido de la sonrisa y la calma, aún me parece que falta trabajar ahí para conseguirlo. Cuando no escucho el portugués o el portuñol o el español hablado con acento portugués correctamente, dijiste en un momento claramente dejastes y es dejaste. Entonces esos son defectos del hablar nuestro, peruano, que no le corresponden a Roberto Carlos. Y a la hora de cantar falta fluidez. Estás cantando de una manera muy percutiva que atenta contra esa cosa fluida y pacífica que tiene Roberto Carlos. Entonces no me ha gustado la presentación. Muy bien, señoras y señores del jurado. Muchísimas gracias. Vamos a darle pase a Karen que tiene algo muy importante. La chispa adecuada, dice Karencita, ¿no? Muy bien. Preparados entonces para escuchar cantar a Enrique Bumburi. Yo soy Enrique Bumburi. Yo soy Enrique Bumburi. Las palabras fueron amigas. Y las calles como días cuando antes puedo llegar. En un atagut guardo tu tacto y una corona Con tu buen mañana queriendo encontrar un arco y eres invito Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe apagar la catedral de su cuerpo Era su herano y mi tormenta suelejo Que sonrían las paredes que he vuelto a pintar el mismo color Hace distinguir entre besos y raíces No sé distinguir con caro, bueno, simple Y ahora esa feliza le prometas a olvidar Tu ardes y la pinta la chispa adecuada ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Yo soy Carlos Oraluz. Es una emoción estar aquí. No puedo. Es una emoción tremenda, de verdad. Me estoy aguantando de llorar. Estoy aquí para ensayar juntos y darte lo secretito bueno que tiene la cumbia. La cumbia especialmente la del norte, el sentimiento. Si eres Carlos Oraluz de... ¡Armonía 10! Muy bien. Estamos preparados para recordar al verdadero Carlos Oraluz. Adelante. En Yo Soy, canta Carlos Oraluz. Yo Soy, Carlos Oraluz de... ¡Armonía 10! Muy buena noche, Lima. ¿Dónde están los fanáticos de Armonía 10? ¡Con las manos arriba! Buenas noches. Y dos veces en el programa número uno a nivel mundial. Yo, yo, yo. Yo soy, yo soy, canta, la voz. Jardino, 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 ¡Fuera Luz! Me pudo los lágrimas desde el fondo de mi corazón. Y me dio tanta lastima lo que hice por ti y por mí. Y me puse a llorar y llorar por los años de amor que te vi. Sino que puedo olvidar. Y alejarte de ti y a dejarme de ti. ¡Oye sé! Quisiera gritar, y gritar, y gritar. Para poderte olvidar, olvidar y olvidar Para poderte arrancar desde mi soledad Ya no quiero volver a llorar y llorar Quisiera gritar y gritar y gritar Para poderte olvidar, olvidar y olvidar Para poderte arrancar desde mi soledad Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar ¡Cumbia! ¡Con las manos arriba, Lina! ¡Y ahora te lo cuento, Lina! ¡Cumbia! ¡Arriba, arriba las manos! ¡Y ya no quiero llorar! ¡Oye, me recarga, Marín! ¡Ya no, no, no! ¡Ya no voy a llorar por ti! ¡Oye, qué linda canción! ¡Con mucho cariño para ustedes! ¡Con mucho animal, desde el fondo de mi corazón! Y me dio tanta lastima, lo que hice por ti y por ti Y me puse a llorar y a llorar, los años de amor que te vi Solo quiero olvidar y olvidar, y alejarme de ti ¿Cómo dice Lima? Quisiera gritar y gritar y gritar Para poderte olvidar y olvidar y olvidar Para poderte arrancar desde mi soledad Ya no quiero volver a llorar y llorar Quisiera gritar y gritar y gritar Para poderte olvidar y olvidar y olvidar Para poderte arrancar desde mi soledad Yo no quiero llorar Yo no quiero llorar Y con las palmas arriba, las palmas arriba, que suena esa palma Armonía 10 Una huella por Armonía 10 Gracias Yo soy Muy bien, muchísimas gracias a nuestro ballet Jorge Coupé, Armonía 10, El Gato El Gato ha tenido que bailar más fuerte, ¿eh? ¿Qué es esto? Estamos listos para escuchar la opinión de nuestro jurado ¿Preparado? Preparado Muy bien, cerrando armas, lo escuchamos Yo siento que en las notas altas Y es ahí donde más se parece a Carlos Oraluz Porque es ahí donde está el sentimiento Y el llanto, inclusive, que expresa Has hecho algo, has hecho algo que no suele hacer Carlos Oraluz Que es animar, él solo no anima No sé por qué, a lo mejor es para motivarte tú mismo Ahí tenías un animador Él no lo hace cuando está con la delantera No sé ese recurso por qué lo has hecho hoy día En la otra parte, en lo grave, es ahí donde siento Que no tiene tanto parecido, tan parecido a la voz del original Muy bien, Fernando, muchísimas gracias Mari Carmen El gato ya está bailando más bonito ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es el gato volador Ay, gatito, muy bien, gatito Señor Señor El gato loco, ¿no? El gato loco Juntito está animando Señor Carlos Oraluz A mí me gusta como canta Ese sentimiento, esa emoción Que usted le pone ahí en el escenario Lo que sí hoy Donde se luce más la voz del original Es justamente en las partes altas Y es donde hemos fallado el día de hoy En la afinación en esas partes Hay que tener cuidado Porque es donde es el momento En el que tienes que lucir tu voz Y ahí hemos fallado un poquito Hay que tener cuidado Así es el trabajo Muy bien, Mari Carmen Muchísimas gracias Ahora pasamos a la opinión Del señor Ricardo Morán Por si acaso Si el gato algún día Este, pues Se luxa algo Por tanto movimiento Que hay un reemplazo del gato Que está acá Es igualito Es igualito Es el mini gato Si baila igual que él Durante la canción A ver ¿Me encanta? A ver, baila ¿Hace como gato? No, no, no Creo que no Creo que es un fracaso el gato No, si baila Si baila Yo le he dicho bailar No, no, no Fue un mal intento de chiste Hay que seguir No hay tanto tiempo Si daba gracia Le daba más tiempo Si no, no Es gata ¿Es qué? ¿Cómo así? Es gata ¿Por qué? Ahí está Te voy a decir que A mí me preocupa Que hayas estado Desafinado en los saltos Que esos saltos llorados Son muy típicos De Soraluz Y a mí me parece Que has estado Desafinado ahí Y por momentos Gritando también En la animación Y en la canción Colocando más la voz Y que te falta También un poco de brillo No ha sido La presentación Que más me ha gustado Entre las otras Que has tenido Que me han parecido mejores Muy buen comentario Muchísimas gracias Señores del jurado Por favor A tomar asiento Caballero Preparados todos Porque ahora canta One Direction Nosotros somos One Direction 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 ¡Presente en Yo Soy! Antes de continuar con esto Antes de continuar con esto No te sientes Ponte de pie Venga, ponte de pie Venga, rápido, rápido Quiero saber Ella es la... La... Quiero saber Ahora que lo tienes enfrente ¿Qué le vas a decir? Que los amo Que los amo Ok, ahora que lo tienes enfrente Ricardo Morán ¿Qué le vas a decir? Que los ame ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos, soporte! Ahora sí Me traslado y converso con los One Direction Direction O Direction O una dirección Vamos a poner en el medio Para que Fernando me tome otra foto Ya está Fernando, ya estoy listo para la foto Cuando usted diga Ok, chicos sonrían Abracense como que me quieren Ya tengo como 300.000 fans más Muy bien Preparados entonces Para escuchar la opinión de nuestro jurado Vamos a dejar a Ricardo Morán Al final Para que converse con nuestra amiga Que haya dicho que los quiera Fernando Armas, lo escuchamos Chicos, hoy día He visto muchas caritas ahí Muy tímidas Como asustaditos ahí Ahí he visto algunas En los coros El grupo original Resalta más Aquí resalta más la música Que sus voces Y eso es algo que Tiene que haber una explicación De esa timidez Definitivamente Están cantando mejor Algunos Guillermo Es la excepción Es el único Que imita Y que canta Gracias, Fernando Hay que aprender Muy bien, Fernando, muchas gracias Mi carita tímida, Mari Carmen Abre usted, por favor Linda tu carita tímida Muy bien Muy bien Chicos, siempre Tengo mucho Tengo mucho Hemos mejorado Hay que seguir trabajando Hay que seguir teniendo cuidado En las armonías Es un proceso Eso va a ser poco a poco Pero apúrense Para poder ver Todo el grupo lindo Felicidades, chicos Muy bien, Mari Muchísimas gracias Es impresionante que tu mamá grite más Que todas las fans, no? Fabuloso Ricardo Morán Estamos listos para escuchar No sé Fue el día de ayer Creo, o antes de ayer Que ustedes se presentaron Y yo dije que sentía que había habido un avance Eso No debe confundirse con el hecho de que Ya estemos transformados en One Direction Hoy día ha habido otro avance Eh Pero quiero Quiero particularizar algunas cosas Evidentemente Guillermo Sé que creo que estás enfermo Pero aún así creo que has defendido Y eso está bien Luis está mejorando Estás cantando cada vez mejor Pero más que cantar mejor Hay una cosa importante Que quiero destacar el día de hoy Has sabido darte cuenta Cuando desafinabas Y te has quitado el micro Ha sido Puede parecer poco Pero es un crecimiento Creo Hay una observación particular Que tengo que hacerle a César Y a Fernando Creo que es Él es tú, ¿no es cierto? Hay un tema particular Ustedes están aquí en el escenario Tratando de convencernos De que son One Direction Cantándole al público Y en un momento Se desconectaron Miraron a no sé quién por acá Conversaron entre ustedes Rompieron con la presentación Chicos, nosotros nos tomamos esto Con mucha seriedad Sean One Direction Entonces cántenle al público Miren al público Interpreten al público No se pongan a comentar Quién los está mirando Si ha venido la chica que les gusta Les ha tomado la foto Porque por ahí no va Y eso desluce El trabajo de los demás Creo yo Que las armonías Han estado desafinados Todos Creo que en los solos Ha habido mejorías Aún la presentación No es Porque tendrían que cantar mejor Luego empezar a imitar las voces Pero van mejorando un poco Muy bien, señores del jurado Chicos A tomar asiento No se va a poner Dos asientos Felices Saltando ¡Vaya! Esa es la actividad Muy bien Listos y preparados Para escuchar cantar En Yo Soy Alanis Morissette Alanis Morissette Yo Soy Alanis Morissette I want you to know That I'm happy for you I wish nothing but the best for you both Another version of me Another version of me Is she prepared like me Would she go down on you in my theater Does she speak eloquently And would she have your baby I'm sure she'd make her really excellent mother The love that you gave that we made what you made But I'll make it enough for you to be open wide No And every time you speak her name You should know how you told me you hold me up Until you die Until you die But you're still alive And I'm here And I'm here To remind you I'll miss you When you went away It's not fair To deny me I'm so wrong Cyber After you get a minute You don't know I don't know You feel very well The dreams look peaceful I'm not quite as well I thought you should know Did you freak out for me, Mr. Duplicity? I hate about you in the middle of the earth There was a slap in the face How quickly I watched the place And are you thinking of me when you fought hard? It's the love that you gave that we made what you made But I'll make it enough for you to be open wide No And every time you speak her name But you know how you told me you hold me up Until you die Until you die But you're still alive And I'm here To remind you To remind you I'll miss you Yeah When you went away It's not fair To deny me I'm so wrong I'm like a bird I took it a minute Still, too, too I know ¡Gracias! 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 Hay ahí un carácter, hay ahí esa agresividad desbordada, poseída como es Alanis Muy bien la voz, mucho mejor en las notas altas, ahí es donde le encuentro mayor parecido Muy bien, Fernando, muchas gracias, Ricardo Tengo que decirte que al inicio no me gustó tanto, luego me gustó más Creo que estás muy parecido en el timbre de voz, en los altos, en el coro se notaba mucho Pero en las estrofas siento que no tanto como la vez pasada Creo que le faltan fuerza a tus graves por respiración, que tienes que trabajar ahí Sin embargo, sobre todo la actitud actoral al final ha estado muy bien Tú eres una gran cantante Muy bien, señor Descurado, muchísimas gracias, me quedo con Alanis Listos y preparados para escuchar cantar a nuestro siguiente participante como ustedes ¡Noel Chacri! Yo soy Noel Chacri! El fíjame de su almohada, no lo conoces bien Y la humedad de sus tainas blancas también Qué suerte la tuya que puedes tener a tus pies Sintiendo en tu boca tus besos que saben a mi Tanto como le hablas amor, como no me se ve Nada tengo yo que esperar a tiempo que en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerte ¿Quién como tú? Que solo en tus brazos se duermen ¿Quién como tú? Que tarde te respiras que llegue ¿Quién como tú? Que tu ternura oscura sus tiempes ¿Quién como tú? Esas noches de locura y todas estas frutas bien En tus brazos las horas no pasan, no sé Tanto como le hablas amor, como no se detiene Nada tengo yo que esperar a tiempo que te quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerte ¿Quién como tú? Que solo en tus brazos se duermen ¿Quién como tú? Que tanto en tus brazos se duermen ¿Quién como tú? Que con ternura oscura sus tiempes ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerte ¿Quién como tú? Que solo en tus brazos se duermen ¿Quién como tú? Que todo te respiras que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura oscura sus tiempes ¿Quién como tú? Yo soy Muy bien, Fernando Reina Él es Noel Chakeris Vamos para adelante A ver que nos dicen nuestros curados Mari Carmen Me gustó mucho como has cantado esta canción Tu energía, la actitud La interpretación ha estado buenísima Muy bien la invitación de tocar el piano Excelente también Cuidado con la afinación en los saltos Eso sería lo único Muy bien Mari, muchas gracias Fernando Sí, efectivamente Cuidado con esas pequeñas desafinaciones Pero es muy buen trabajo Es una buena invitación Y sobre todo que tienes esa energía Y conectas y proyectas con el público Excelente, muchas gracias Ricardo Por interpretación, carisma y cancha en el escenario Tenemos la sensación de estar viendo una estrella Así te manejas tú Has estado muy bien de imitación Muy bien cantado Cuidado con la desafinación en los saltos Que te menciona Mari Carmen Ocurre porque sigue cerrando mucho la boca en los saltos Soluciona eso Muy bien, señores de jurado Muchísimas gracias A tomar asiento Por favor, vámonos al backstage con Karen Chuan Muy bien Preparados entonces estamos todos Porque hemos esperado hasta el final Con ustedes, señoras y señores Canta Andrea Bocelli Andrea Bocelli ¡Aven María! ¡Gracias! 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 Muy bien, música y voz en vivo, Fernando Alcalde. Felicitaciones por esa lindísima interpretación. Nuestros jurados están conversando entre ellos, no saben lo que dicen. ¿Usted quiere agradecer a sus músicos? Por supuesto, al señor Hernán Valdivia de Las Cuerdas de Lima. Muchas gracias. Un aplauso para el señor Hernán Valdivia. Lindo acompañamiento. Preparados estamos para escuchar la opinión de Fernando Armas. Inimpecable. Me gusta porque veo, veo a Andrea Bocelli. Usted parado ahí, con los ojos cerrados, con su barba, con su cabello. Veo a Andrea Bocelli y escucho a Andrea Bocelli. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. Mari. Hermosa presentación. Muy bien, coincido con Fernando. Impecable y con el acompañamiento de Hernán Valdivia. Tremendo maestro. Felicidades. Muchísimas gracias, Mari. Ricardo. ¿Por qué tan poquito? Dos minutos cuarenta nomás, era cortita. Yo me hubiera quedado escuchándolo dos horas, señor. Así de bien ha estado. Así de bien ha estado. No voy a decir más. Felicitaciones. Muchísimas gracias a nuestros jurados. Saca tu disco. Fernando Bocelli. Muy bien. Como les decía, cuatro sentenciados. Nuestro jurado está deliberando en este momento, mientras nuestros participantes se ubican en sus respectivas posiciones. Mucha suerte a todos ellos. Estamos listos para comenzar. Tenemos poco tiempo, así que le preguntamos a Mari Carmen Marín. Mari. Ya estamos listos y le preguntamos a usted quién sí es el artista esta noche y no debe de ir a sentencia. Y si es Andrea Bocelli. Andrea Bocelli a tomar asiento, es salgado por Mari Carmen Marín. Ricardo Morán, primer no de la noche, primer sentenciado. Le pido por favor que nos diga quién no ha dado la talla y se va a sentencia. No es para que sigan mejorando One Direction. One Direction. Muy bien, muchísimas gracias. Fernando Armas, estamos con usted. ¿Quién sí es el artista esta noche y no debe de ir a sentencia? Sí es. Tony Rosao. ¡Vaya a tomar asiento, Tony Rosao! Mari Carmen Marín, primer no para usted. ¿Quién no ha dado la talla esta noche y quién debe de ir a sentencia? No es... Carlos Oraluz. Carlos Oraluz. Carlos Oraluz, pasos adelante por favor, acompañe a One Direction. Todavía nos faltan dos sentenciados esta noche. Fernando... Perdón, Ricardo, ¿quién sí es el artista esta noche y no debe de ir a sentencia? Sí es. Sí es. Sí es. Sí es. Sí es. No va a sentencia. Fernando Oraluz. Alanis Morrison. Alanis Morrison. ¡A tomar asiento, por favor! Se abraza de sus compañeros. Fernando Armas, tercer sentenciado de esta noche. ¿Quién no es el artista? ¿Quién va a sentencia? No es... Roberto Carlos. Roberto Carlos, acampáñenos aquí adelante, por favor. Todavía tenemos a tres participantes, dos hermanos compitiendo en este momento. Manny Carmen Marín, ¿quién de aquellos tres le quedan? Sí es el artista y no debe de ir a sentencia. Sí es... Noel. Noel, a tomar asiento, por favor. Enrique Bumburi y Chris Martin, acérquense, por favor, vengan para acá. ¡Muchas gracias! Nos queda todavía un sentenciado más. Ricardo Morán, estamos con usted. De estos dos caballeros, quién sí es el artista esta noche. El que no sea nombrado, seguirá sentencia junto con Roberto Carlos, Carlos Solaluz y One Direction. Lo escuchamos. Sí es esta noche y no va a sentencia. Todo día, dame a tomar asiento. Todo día, dame a tomar asiento. Todo día, dame a tomar asiento. Todo día, dame a tomar asiento del espíritu. Así es, Enrique Bumburi. Enrique Bumburi se va a sentar. Paso sentencia, Chris Martin Muchísimas gracias a nuestro jurado A prepararse muchachos, gracias a Karen Schwarz A todo el público, los dejamos Con duelo de gigante Messi contra Ernesto el mundo A continuación, vaya corriendo perro de armas Chau